Música Así es amigos, ya ha llegado el momento más especial de todo el programa de hoy porque hemos disfrutado la mejor música internacional en manos de Área 51 el talento regional se hizo sentir con Chato Salvador y por supuesto Ruta de la Fantasía de Lucio Lara acondicionó el estudio de Estéreo a la mejor usanza de un circo en Halloween porque Halloween tomó todo el Canal 21 y disfrutó por completo en todo el staff de animadores de esta excelente experiencia pero yo quiero que lo vuelvan a ver una vez más a estos personajes que han marcado tendencia en este Halloween de oro de nosotros acá en Estéreo, quiero recibir con muchísima alegría a mi compañera Giorgely Joriana luciendo su hermosa creación, Giorgelys Así es Eddie, gracias y ya llegamos a lo que es la parte final acatándole las redes sociales para que comenten nuestros disfraces y que tal les pareció a través de arroba estereo canal 21 pero vamos a llamar y también para que luzca su hermosa disfraz por última vez porque Halloween se está cerrando y se viene otra temporada más así que vamos a recibir con un fuerte aplauso a Alex Altube Alex Altube, aplauso de acá en el estudio para nuestra querida payasita de terror Muchachos, las bolsinas se me acaban y el programa termina también ya todo termina pero quiero que todas esas sorpresas que le dimos y todos esos invitados les haya gustado ya en casa para que ustedes hayan pasado una tarde super diferente y celebrando al estilo de Halloween y voy a llamar nuevamente a mi compañero Brenner Arifnetti con su traje de domador ¡Adelante! Es así Alexa, de verdad que yo estoy con muchas ganas de domarlos a todos ustedes que siempre se portan bien mal y también quiero agradecer a todas esas personas patrocinantes que apoyaron este especial de Halloween que fue super gratificante para todos nosotros y además muy escalofriante justo como lo queríamos y además quiero pedirles a todos ustedes que sigan apoyando nuestro trabajo porque lo hacemos con mucho esfuerzo, dedicación, para que a ustedes les guste y lo reciban de la manera más bonita que es como nosotros los esperamos y sabemos que así lo están haciendo recuerden la etiqueta ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡David Sandoval! ¡Mira! Así es muchachos, yo estaba por la parte de atrás del estudio y también vamos a agradecer a Jimmy's Tortas por esa extraordinaria torta a Mike Cutcase también por esos deliciosos cutcase a Lucio Lara y a toda esa gente que hizo posible que nosotros estuviéramos aquí muy importante a William's que es nuestro productor a Jesús y a Jesús Hostos que estuvo en las cámaras de verdad muchísimas gracias y por supuesto todos nuestros amigos y familiares que nos acompañaron en el público de esta oficina se votó con esta etapa promocional en Halloween un aplauso para a todos ustedes un aplauso para el equipo de producción de Canal 21 que estamos marcando tendencia con estas locuras y también agradecerle a nuestros cantantes nacionales y regionales que estuvieron con nosotros acompañándolo y celebrándolo que es esta buena fiesta de Halloween y agradecerle a nuestros estilistas que él viva atención y a todo el salón de Lola que se ocupó de tener una vestimenta no, un acuerdo así en la cara y un maquillaje súper excelente así que Edison Así es, pero mira hablando de vestimenta es momento de recibirlo de los muchachos ¿no? de la vestimenta ¿no? Claro que sí la vestimenta nada, imagíname tú a la mano de esta manita fantasiosa que quise diseñar para todos estos chicos de Estéreo así que un aplauso para mí también ¡Bravo! un paso al frente un paso al frente mi hermosa taquillera para que disfrute por supuesto ese vestuario a ver un heli, una huestica venimos a nuestra taquillera de Estéreo un aplauso para yo ¡Bravo! pero nuestra mañacita del terror también vino Estéreo a ver, Alexa sube, bellito a ese domador de gatos hasta ahí, hasta ahí dice que de los sacudos locos también pero aquí tenemos a Brengel Arizmendi Brengel Agüeza ajá y el color de un personaje que todos hemos disfrutado todo el tiempo, imagíname nos queda avisando ahí está, por supuesto, yo luzco una creación de mi amigo ven para que lo luzcan Lucio, Lara, por supuesto, tenme aquí, tenme aquí, Bele así es, aplausos gracias muchachos, estamos súper contentos de terminar este programa de Halloween de una manera súper impresionante porque ahora también es momento de ponerle un poquito de ritmo a este programa para mejores que ustedes así es ¿qué le parece si nos ponemos en estas posiciones? a ver sonido a esta música perdónate porque es un clásico a ver muchachos todo vale, va aquí está muchachos pero con esto despedimos a Halo pues el mejor estilo de qué? Estéreo no 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 Gracias por ver el video.